¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde el Tokyo Big Side, la sede del Autoshow Tokyo 2019, donde vamos a ver todas las novedades que tienen principalmente los fabricantes japoneses encabezados por Toyota, que está mostrando toda la tecnología y el apoyo que va a tener para los Juegos Olímpicos del verano 2020 y para los Juegos Paralímpicos inmediatamente después. Así que vamos aquí a ver todo lo que tiene que ofrecer el Autoshow Tokyo 2019. Bueno, vamos a empezar aquí nuestro recorrido con una marca que ya no está en Estados Unidos, Suzuki, pero tiene sin duda modelos muy interesantes. Este es el que se llama Hustler, un concept car compacto obviamente para el mercado japonés. Ahí está el premiado Jimmy, que ganó en el Car of the Year Award, los premios al auto mundial del año y todas las divisiones Suzuki, marina, motocicletas. Y aquí algunas de las novedades que presentaron en este Autoshow Tokyo 2019. ¡Wow! Impresionante. Todo el lateral del auto es una puerta completa. Aquí en Japón el NSX es de la marca Honda, no existe Acura aquí en Japón, aunque parezca un poco extraño, pero así es, solamente está Honda. Bueno, hay aquí una interesante exhibición de los 60 años de Honda Racing. Empezó con esta moto, los equipos a lo largo de los años de Fórmula 1, MotoGP, hasta el actual que tiene el motor Honda Hybrid en el Red Bull. Este es el Mazda MX-30, que ya es el modelo de producción, que tiene ahora una parrilla un poco más estrecha, como podemos ver. Luces LED, como hemos visto en modelos anteriores. Y un estilo Coupé en este SUV, que tiene cuatro puertas, pero las traseras son más pequeñas que las delanteras, como hemos visto en otros modelos del pasado, como el RX-8, el modelo que tenía el motor rotatorio. Y esta es la nueva apuesta de Mazda. Y acá Mercedes-Benz, que tiene una presencia un poco más discreta, podemos decir, de lo que vimos en Frankfurt. Obviamente, ese autoshow es el más importante para Mercedes-Benz, pero aquí también en Japón tiene una gran aceptación sus autos, aunque el volumen de ventas, obviamente, es mucho menor. División AMG. Bueno, aquí tenemos dos diseños de concept cars de Nissan, con su creador Alfonso Alvaysa, que está aquí presentándolo a la prensa, el Nissan Ariya Concept Car y el Nissan IMK, autos compactos, muy apropiados para el mercado japonés. Otro concept car muy japonés, que por supuesto, no va a llegar nunca a producción general, pero interesante ver lo atrevido que son los diseñadores acá en Japón con este tipo de vehículos. Como pueden ver, una gran atracción para la prensa también, el Mitsubishi MyTech Concept Car. The LF-30 Concept. This is Lexus, electrified. ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, hoy los saludo aquí desde el stand de Lexus en el Auto Show de Tokio, y nos acaban de presentar aquí el LF-30 prototipo, cuyas letras significan L, Lexus, F, futuro, y 30 por el 30 aniversario de la compañía, que fue fundada en 1989 en el Auto Show de Detroit. Debutó específicamente con el modelo LS-400, y ahora, 30 años después, presenta este prototipo, que ha causado una gran sensación aquí en el Auto Show de Tokio, como pueden observar. Se trata de un prototipo muy diferente a cualquier otra cosa que había presentado Lexus en el pasado. Mucho uso de luces LED, las puertas estilo ala de gaviota, y es un vehículo que tiene cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, con un sistema de tracción que se va ajustando según el movimiento del auto y las condiciones de la carretera. Tiene, por supuesto, tecnología de conducción autónoma. La conducción autónoma permite cambiar la forma en que se maneja de un manejo regular a simplemente conducción autónoma cuando el conductor decide hacerlo y propulsión totalmente eléctrica. Así que Lexus dice que este vehículo es una visión del futuro, quizá para el año 2030, que parece muy lejos, pero son apenas 10 años y en realidad no lo es tanto. Es parte de una estrategia que tiene Lexus para producir más del 50% de toda su gama de modelos con algún sistema de propulsión electrificada de aquí al año 2025 y más adelante cambiar totalmente a autos que sean híbridos, plug-in hybrid, totalmente eléctricos o con la tecnología de celdas de hidrógeno. Así que este es el LF-30, un debut quizá el más espectacular hasta ahora aquí en el Auto Show Tokio 2019. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está por fin la presentación de Toyota y esta es la versión de producción del E-Palette, el vehículo o uno de los vehículos que va a servir de apoyo durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos aquí en Tokio el verano próximo y como pueden ver es básicamente un microbus, se puede decir, no hay piloto, es un auto de total conducción autónoma, solo hay asientos, todo se controla a través de los radares que están al lado de las puertas y las cámaras que van allá al frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!